Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Lo que hacemos sin fe, dudando, es pecado. Si verdaderamente crees que Él es tu refugio, si verdaderamente vos crees que Él está ahí cerca, decilo, confésalo. Créelo. Rompe esa barrera de tu humanidad. ¿A qué me refiero? Muchas veces choca todo lo que sucede a nuestro alrededor, con lo que de repente nosotros esperamos que tenga que ser el gobierno de un soberano Dios. ¿A qué me refiero? ¿La maldad va en aumento? ¿La gente blasfema contra Dios como tal vez nunca recuerdo yo por lo menos? Las enfermedades están ahí pululando por todos lados y la gente en luta. Pero antes de continuar con mi mensaje, ahí está la profesora Raquel. Quiero pedirle a los papis que le envíen a sus hijos al aula así, para que puedan también le vas a atender y también los chicos puedan tener su espacio. Y cuando digo un Dios soberano y parece que todo contradice lo que nosotros queremos que suceda, ¿a qué me refiero? Queremos estar bien. Queremos vivir bien. ¿Verdad? Nadie se quiere enfermar, nadie quiere enterrar a un ser querido. Nadie. Nadie es masoquista. Y está pidiendo que venga así una desgracia sobre su vida. Pero tenemos que comprender que es a causa del pecado. Y que todos estos dolores que se están sucediendo sobre todo lo que es la humanidad. Son aún el principio de dolores. Y no tenemos que temer al dolor. Tenemos que temer a causa del pecado. Porque eso es alejarnos de Dios. Porque eso es alejarnos de Dios. Ese es el temor reverente. Tenemos que temer a Dios. No tenemos que temer al que puede cortar nuestra vida. No estoy diciendo vivamos irresponsablemente y pasar en rojo un semáforo, un absurdo como eso. Pero tenemos que temer al único que puede, tanto la carne como el espíritu, enviar al lugar de juicio eterno. A él tenemos que temer. Estamos muy atrapados en el temor. La predica no es el temor. La predica es una vida diligente. O cómo vivir diligentemente, correctamente. Y poder a través de eso cosechar cosas que en verdad nos restituyan o nos retribuyan en satisfacción. Porque la vida está de gente insatisfecha. Gente que tiene muchas cosas, pero está insatisfecha. Porque tal vez tiene diligencia, pero diligencia sobre el error. ¿Qué quiero decir? Errores y errores que se repiten. Tal vez puede tener capacidad de engendrar o hacer, crear, digo, recursos. Pero su vida está insatisfecha. Porque su vida personal no es diligente en relación a los mandatos que Dios tiene para con nosotros. Se le va a parecer un poquito a un mensaje como el que di hace unos días atrás. Que es el de dominio propio. Pero no es un mensaje sobre el dominio propio. Habíamos hablado más o menos del espíritu, de lo que implica tener un dominio propio en relación al Señor. Y había tirado unas cuatro o cinco frases en relación a eso, al dominio propio. Y ahí vamos a avanzar en relación a la diligencia. Ser disciplinado. La disciplina, eso es lo que quiero decir. Que son reglas que se repiten. Pero vamos a hablar un poquitito de lo que es dominio propio. Dominio propio es avanzar con seguridad. Es pensar antes de actuar. Dominio propio es que la gente vea a Jesús en tu vida. Cuando dije pensar antes de actuar es pensar correctamente. Porque hay gente que piensa para hacer el mal. Calcula para perjudicar al prójimo. Esa será una característica también antes de la venida del Señor. Porque será como en los tiempos de Noé, dice la Biblia. Y en los tiempos de Noé, ahí en Génesis 6, dice las Sagradas Escrituras. Que los pensamientos del ser humano eran de continuo. El mal. Tenían una disciplina en pensar incorrectamente. Eso no es la disciplina que Dios nos da. No es el dominio propio. No es la disciplina que Dios nos demanda. No es el dominio propio que Dios nos da. Dios nos da un dominio propio. Dice ahí, 1 Timoteo 1.7, dice, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, habíamos dicho, entonces, es que la gente vea a través de tu vida a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que vos veas, sientas y actúes como Jesús. Dominio propio es, entonces, para que eso sea realidad en tu vida. Es entender y aplicar o obedecer la palabra de Dios. Dominio propio no es buscar tu alegría. Dominio propio, según la Biblia, no es el éxito personal. Dominio propio es buscar a Dios, su reino. Y que tengas esa paz, ese gozo y ese anhelo de justicia, que solamente el Espíritu Santo puede poner en el corazón de sus hijos. Así como dice Romanos 14.7, verá, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Eso es un resumen más o menos de lo que yo había hablado en relación al dominio propio. Pero ahora quiero decir lo que es disciplina. Disciplina para vivir bien. Conjunto de reglas cuyo cumplimiento constante llevan a producir un orden y a alcanzar un objetivo. Eso es la disciplina en la vida del ser humano. La disciplina en este contexto, en esta simple palabra, puede ser aplicada para el error también, ¿verdad? Aunque el pecado siempre es desorden, pero en medio del pecado la gente vemos que puede alcanzar un objetivo. Por eso dice la Biblia, no te apresures a enriquecerte. Y dice también, no envidies la prosperidad del pecador. Nosotros vemos gente que se enriquece, que no puede justificar lo que tiene. Y decimos, ¡Qué linda su casa! El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y cuando dice la introducción que hice, estoy diciendo, no es fácil gozarse, hermanos. Cuando pensamos que el gozo es una alegría. Cuando queremos traer ese gozo, o la expresión de lo que es el gozo bíblico, donde Dios, como una orden, dice sobre el corazón de sus hijos, ¡Gosaos! Por medio del apóstol Pablo dice, ¡Otra vez os digo! En el mismo versículo, ¡Gosaos! Esa es la voluntad de Dios para vuestras vidas. Sean conocidas vuestras peticiones. Y no es fácil estar así, festejando, cuando vemos tanto dolor, enterrando gente amada, viendo gente que es honesta y que no puede salir adelante. porque hay otros desleales que le perjudican. No es fácil. Entonces, ¿a qué se refiere esta disciplina que Dios pide acá de buscar su reino? Jesús dijo, mi reino es de este mundo, dijo. Mi reino no es de este mundo. El gozo que Dios pide es para nuestro corazón es que tengas todos los días momentos donde meditas que ni la muerte te va a retener en el sepulcro, que tenés vida eterna. El gozo de Dios es la seguridad de tu salvación. David dijo, renueva el gozo de la salvación en mí. Solamente la salvación no está pidiendo que se renueve, sino el gozo de la salvación. Es el gozo que tenemos que estar nosotros siempre, estar en obediencia en relación a Dios, mirando al cielo porque ahí pertenecemos y ahí vamos. Mientras en esta vida se tiene que notar de que somos cristianos. Y eso va a demandar una disciplina. ¿Por qué? Porque tenemos dos naturalezas y lo vamos a hablar enseguida. Entonces, disciplina es conjunto de reglas que tenés que llevar a tu vida para que puedas con una repetición constante para que puedas alcanzar tus objetivos y producir un orden. Disciplina no es que una vez nomás comes sano y el resto de la semana comes ordenadamente. Disciplina no es que una vez a la semana nomás haces ejercicio y después durante toda la semana no tenés ninguna actividad física. Eso no es disciplina. ¿Cuántas horas invertidas? ¿en las disciplinas son la garantía para que sobresalgas? Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuántas horas invertidas en una disciplina son la garantía para que sobresalgas? Alguien dijo por ahí que se necesitan como estas horas cátedras de doctorado unas 10.000 horas. Pues yo me voy a dar un ejemplo más sencillo ¿verdad? tal vez que a todos nos va a cuadrar especialmente a los varones. Todos sabemos Chilaver por ejemplo el arquero de la selección paraguaya que ya está retirado. Él se quedaba una o dos horas después de las prácticas después que termine la práctica de todo el plantel de jugadores a practicar valga la redundancia tiro libres. Ustedes saben que rompió un esquema porque los arqueros son para atajar los tiros libres no para ejecutarlos pero ¿por qué chutaba una y otra vez? Porque había disciplina en la práctica. Ustedes van a ver que cada persona que sobresale en algún aspecto de la vida tuvo disciplina y si vos querés sobresalir en un aspecto en el cual te estás desarrollando como individuo tenés que tener disciplina también en abordar ese aspecto de tu vida que estás abrazando como tu herramienta. Decía otro futbolista que está por el Brasil ahora que se fue de un club acá local un futbolista paraguayo le dijo que se fue temprano a la práctica para dar una buena imagen y se encontró que sus compañeros ya antes que inician la práctica ya tenían más de una hora de gimnasio. y uno de los clubes así no tan importantes es Brasil porque piensan que están arrasando disciplina tienen dos piernas dos brazos dos ojos igual que nosotros es disciplina ¿te pones reglas para ser todo lo que Dios dice que tenés que ser según su palabra? ¿llegás temprano a tus encuentros con Él? tus oraciones me refiero tus lecturas de repente le demos a una hora del día a otra hora del día está bien es peor no hacerlo pero hay gente que dice temprano yo te buscaré pero si no podés temprano ponés una hora que podés pero marca una hora y tener una disciplina un encuentro un reloj espiritual te leo otra vez la pregunta te pones reglas cosas que vas a repetir cumplir constantemente ¿para qué? para ordenarte ¿para qué? para alcanzar tus objetivos ¿te pones reglas para ser todo aquello que Dios dice que tenés que ser? ejemplo seguir el ejemplo valga la redundancia de Cristo no lo falso sino el verdadero ejemplo del amor del Señor no hay mayor amor a este dijo Jesús que aquel que da su vida por su amigo y la palabra amigo es una palabra demasiado profunda y el Señor prácticamente la santificó cuando le decía vosotros a vosotros no os llamaré siervo a vosotros os llamaré amigo porque los siervos no saben las cosas de su Señor y yo les daba conocer todas las cosas de mi Padre entonces a vosotros os llamaré amigo y en ese sentido el Señor lo santificó y dijo no hay mayor amor a este que dar la vida por el amigo entonces las cosas donde vos abrís tu corazón voy a decir de otra manera los aspectos relacionales los lugares donde vos generas contacto con la gente donde te conocen ¿qué estás dando de vos? ¿estás teniendo esquemas disciplina en tu forma de relacionarte ahí? o de repente venís en la iglesia y generas vínculo en la iglesia y en medio de la iglesia tenés conversaciones donde no vas a decir una grosería pero en el lugar de trabajo en otro lugar donde no se cantan aleluya donde no se está así todo muy eclesiásticamente podés reírte con un chiste verde con un chiste grosero me refiero para los que no entiendan la expresión que utilizamos aquí en Paraguay una expresión indecorosa que falta el respeto algo que no vas a querer que se haga con tu familia y te reís seguir el ejemplo de Jesús ¿te pones disciplina en relación para alcanzar capacidad para disfrutar lo que Dios permite en tu vida? ¿la situación es difícil? repito disciplina para alcanzar capacidad que te permita disfrutar todo lo que el Señor permite en tu vida sean las cosas buenas como las cosas malas también porque las cosas malas miren hermano no estoy diciendo consecuencia del pecado llora en arrepentimiento pero la Biblia también dice gócense cuando se hallen en distintas formas de prueba está arrancando la carta de Santiago con esa expresión y es una expresión que connota una persecución en medio de la iglesia primitiva cuando se sentaban en lindas sillas con aire acondicionado lindas canciones era otra forma de vida y él decía gócense te pones un esquema donde disciplinas tu corazón para que puedas tener la capacidad de disfrutar a pesar de todo lo que el Señor va permitiendo a tu alrededor hay gente que dice yo ya no quiero tener hijos porque el mundo está cada vez peor porque todo lo que se va a enseñar en la escuela y la gente ya no sabe más cuál es su derecha no distingue de su izquierda te falta disciplina entender que todo tiene su tiempo debajo del sol y que la palabra es la hoja de ruta y la hoja de ruta dice benditos los que tienen hijos en su juventud lean el salmo 127 ponés reglas sobre tu vida que te permiten tener serenidad buen relacionamiento con los demás ponés reglas sobre tu vida que te saben o te enseñan a saber esperar un ánimo apacible o cuando ya estás en el semáforo pa, 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 pa saliste tarde acostarte temprano descansar las siete horas desayunar salir tranquilo vas a gastar menos dinero no vas a estar acelerando de más ni te vas a estar estresando sabiendo que llegas tarde te pones esquemas donde tu actitud te ayuda te motiva para las cosas buenas repito tu actitud te motiva para las cosas buenas de la vida o te forzas en esquemas que no son provechosos lo que dice la carta a los corintios creo que anoté por aquí primera carta a los corintios después de haber porque no estoy encontrando ese es mi bosquejo con lápiz de papel donde dice todo me es lícito más no todo todo me es lícito pero no todo me edifica no todo me conviene porque la gente tal vez no está escuchando ahí en la en la transmisión dice la palabra de dios en la carta a los corintios todo me es permitido pero no todo me hace bien todo me es permitido pero no todo lo que me es permitido le beneficia a la gente que me rodea no todo edifica cuál es el esquema en el que entras estás mucho en las series no sé hermanos en los videojuegos no sé en qué te voy a edificar ahora hay chicos que tienen tienen en la mente querer ser gamer y dicen ganan miles de dólares gamers son estos que ganan dinero jugando juegos electrónicos hermanos una vida sedentaria es una vida sin propósito es una vida virtual vamos a tener contacto entre los seres humanos vamos a desarrollar actividades donde podamos abrazarnos voy a ganar mucha plata pero no es con toda la plata en el mundo hermanos disciplina también hace que lo que vos tengas en tu bolsillo reditúe en beneficio sea mucho o sea poco según el concepto de la gente lo que vos tengas en tu bolsillo sé que cuesta vivir cuando hay poco y de repente cuando tenés una calidad de vida y tenés que bajarte pero vuelvo a decir todo depende de la disciplina con la cual nosotros preparamos la actitud de nuestro corazón cuando nosotros comenzábamos Luz Marina y yo a tener una vida en común de familia no era fácil para nosotros yo tenía un antecedente penal y no conseguía trabajo y hermanos entiendo la sociedad nadie va a estar diciendo mirando así el currículum vital y va a decir ah tenía antecedente este es el perfil que yo necesitaba para mi empresa entonces yo tengo que ser consecuente conmigo mismo de entender que las cosas que sembré mal por no tener una vida disciplinada me estaban pasando la factura pero yo estaba entrando en un nuevo tiempo donde teníamos que disciplinarnos y teníamos que ser realistas gastar conforme a lo que ingresa no podíamos mirar a los hermanos de la congregación ay na mira na ese se va en su auto ay na mira na ese se va en su moto me subía mi línea 30 rojo y me iba al luque ahí me daba allá para alquilar una casa una digna casa según mi sueldo feliz me iba tal vez no me podía quedar hasta muy tarde porque me quedaba sin colectivo y tenía que subirme porque si no después ya tenía que tomar dos o un gasto extra pero era feliz porque estaba con mi familia creciendo llevando un pan limpio sobre la mesa de mis hijas me levantaba temprano y me iba a trabajar y no me morí disciplina disciplina va hasta casi como una alianza con el contentamiento porque una persona disciplinada sabe a donde se está yendo y entiende que el contexto que le está rodeando son cuestiones temporales a no ser si Dios tiene algún tratamiento muy particular con alguno verdad pero si vos sos una persona disciplinada en tu vida tarde o temprano salís adelante en lo económico por eso le quiero decir lo económico no es todo no es todo eso cualquiera puede alcanzarlo nosotros como cristianos como hijos de Dios como gente que fue sellada por el Espíritu Santo tenemos que ver la disciplina como un algo más en favor de nuestra existencia vuelvo a decir no solamente pasatiempos disfrutes dinero nuestra mirada nuestra mirada sería muy corto si es que eso no manejamos hermanos te pones reglas también para ser fiel o sos propenso a indisciplinarte entrar en el celular y ver imágenes que sabes que Dios prohíbe hoy en día hermanos hay estadísticas que las mujeres están casi casi igual en el índice de infidelidad a los hombres me refiero especialmente hacia occidente ¿verdad? no los países de oriente que tienen otro régimen social ¿y saben por qué? porque están casi casi igual en el consumo también de esta obra tan perversa como es la pornografía tenemos que tener disciplina en nuestro corazón en la fidelidad a Dios porque si a Dios le podemos fallar créeme que la vas a poder fallar a cualquiera a cualquiera la vas a poder fallar por eso digo disciplina con Dios tu tiempo con Él ¿tenés disciplina para ser humilde? ¿tenés disciplina para que tus acciones exteriores hablen bien de vos? no estoy hablando de una actuación no estoy hablando de una actuación estoy hablando de algo genuino porque puedes actuar un tiempo pero no puedes actuar todo el tiempo puedes actuar delante de la gente que te ve un rato pero en tu casa te van a conocer y van a ver quién sos y en cualquier momento va a caer nomás la máscara en los otros contextos donde te relaciones tenemos que tener disciplina para poder controlar todos los impulsos que están en nuestra naturaleza caída ¿saben qué hablé? hablé Gálatas capítulo 5 que quiero invitarte a que abras Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 más el fruto del espíritu es amor recuerdan pusimos a Jesús como ejemplo es gozo pusimos capacidad para disfrutar por encima de las circunstancias paz serenidad buen relacionamiento con la gente paciencia dijimos saber esperar tener un ánimo largo no de mecha corta ¿verdad? paciencia benignidad actitud motivación para lo bueno bondad las acciones externas que hablan de vos fe que es de una palabra griega que es su raíz de donde procede fiel no puede decir tener fe en Dios y ser infiel infiel a tu casa ser infiel en tu trabajo en la obra que tenías que producir no lo haces esos son los que trabajan para los ojos de los hombres pero su su prosperidad lo va a medir solamente solamente ese tipo de gente según lo que pasa por su bolsillo el que prospera según Dios su trabajo lo hace como para Dios mansedumbre continuábamos diciendo que es la humildad y la templanza que es se puede traducir también como dominio propio en este contexto que queremos utilizarlo sería disciplina miren todo esto que estamos hablando ahí si si miran unos versículos anteriores dice en el versículo 17 específicamente dice porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu se refiere a la naturaleza divina con la cual fuimos engendrados porque es con mayúsculas el espíritu de Dios este es contra la carne estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais dice la palabra te encontrás en algunas situaciones así en tu vida donde querés hacer algo verá querés hacer esa dieta voy a poner cosas así que son sencillas pero que verdaderamente no es poca cosa porque cuando estamos comiendo desordenadamente se nos puede estar acortando nuestros días que quieren que le diga hermano que les pague un nutricionista que le envíe hermano controlen su boca eso no es más legalmente hablando es disciplina hasta puedes comer más veces en el día pero chico y vas haciendo que tu cuerpo vaya utilizando las reservas ni siquiera hay necesidad de pasar hambre es entender no me conviene estar así yo me disciplino no le quiero quitar el trabajo a los nutricionistas y toda esa gente que está ahí que estudió pero a no ser si hay algún algún funcionamiento endocrinal yo tampoco no sé yo no soy médico pero me refiero hacia las tiroides que se yo y que de repente come chiquito pero sube de peso eso es algo que tiene que hacerse ver pero la mayoría de los cuando subimos de peso yo tengo acá tengo acá una reserva pues ni una guerra nuclear y bueno puedo pasar unos cuantos días sin comer no se nota nomás así tanto pero bueno tengo porque comí de más comí de más comí más de lo que quemé más de lo que mi cuerpo necesitaba para funcionar naturalmente hermanos es así cuando vos ves un futbolista que no corre cuando vos ves que dice donde está el cuerpo técnico donde está el preparador físico porque no funciona algo cuando vos ves que tenés un poquito de grasa es simplemente una señal así como ese futbolista no puede producir en el campo o juego vos estás viendo que no está bien lo que está pasando el cuerpo tira señales y ni que decir como yo que ya estoy en mis 45 años que tengo que comenzar a hacerme ver esto que lo otro y bueno comienzan a saltar los resultados del colesterol porque comemos mucho asado encima los pastores cuando nos vamos así te quieren invitar así media rest te ponen así en tu plato y tenés que comer todo comer más pastor y le damos gracias al señor por el cariño pero tenemos que ser disciplinados saben por qué hermanos amados porque el único vehículo que vas a manejar hasta que se caiga todo y no vas a poder comprar otro es tu cuerpo ojalá pudiésemos cambiar como cambiamos y traer un cero kilómetro pero tenemos que ser conscientes y ser conscientes es ser disciplinados cuando son joven tienen que comer todo lo que hay ahí son un triturador y quemas todo tu metabolismo es distinto pero ya lo que vamos pasando la línea de los 40 tenemos que ser realistas tenemos que ser conscientes y vivir disciplinadamente recuerdan eso trae orden y te permite alcanzar objetivos metas para que yo pueda si Dios así lo permite de verdad yo pueda hasta los 80 años seguir predicando seguir participando en este que es mi función disciplina es hacer lo correcto a pesar de querer hacer lo incorrecto verdad que tendemos que está esa tendencia a hacer lo incorrecto creo que a mi no más me pasa hermano disciplina en tu boca por ejemplo de decir la verdad de hablar con la verdad disciplina en tu corazón de decir quién sos en Cristo de posicionarte en tu fe es seguir avanzando hacia la meta aun cuando no hay ganas eso es disciplina a pesar de que no haya ganas se continúa las reglas que Dios nos da son disciplinas espirituales salmos capítulo 40 vayan rápido por favor ahí salmos capítulo 40 me posiciono yo también aquí estoy voy a leer cuatro versículos desde el 8 hasta el 11 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado el hacer tu voluntad no se refiere solamente a una vez uno se comienza a deleitar en cosas que practica uno ama cosas que repite si vos te ves una vez no más con una persona y después nunca más en la vida te vas a olvidar así como te encontraste de repente en el colegio en un momento de esos romances de juventud que te enamoraste en serio te enamoraste en serio y cantaste que levantes la mano y lloraste también pero le dejaste de ver opa así es yo me enamoré porque yo no es que estoy al lado de mi esposa luz marina que será que pasó de fulana bueno le deseo el mal pero le hago este gesto nada más no es parte de mi vida mi deleite mi alegría mi mujer mi compañera con la que planifico mi vida mis sueños los días que si Dios permite tengo por delante es luz marina no podemos decir que nosotros nos agradamos de Dios si de vez en cuando estamos en su voluntad es un engaño es una religión falsa versículo 8 vuelvo a leer el hacer tu voluntad Dios mío todo lo que implica ahí entre esas dos comas Dios mío Señor soberano dueño amo me gusta decirlo Padre me ha agradado y tu ley está en medio es el centro de mi corazón fíjense he anunciado expuse he anunciado justicia en grande congregación he aquí no refrené mis labios Jehová tú lo sabes me encanta esta porción porque estoy diciendo algo o estoy queriendo decir algo aquí cuando pongo énfasis Señor tú lo sabes conciencia limpia la vida una persona disciplinada en los principios bíblicos de la voluntad de Dios para sus hijos es simplemente de esta manera todo lo que vos haces todo lo que vos vivís en todas las áreas de tu vida no solamente en tu vida congregacional que venís que aprendés que te desarrollás que enseñás que servís te vas en activa sos músico profesor de aula en lo que fuese no solamente eso en todas las áreas de tu vida que cuando llegas en su presencia en todas esas aristas en las cuales te desarrollaste como hijo de Dios esposo trabajador amigo lo que fuese el Señor te puede decir bien hecho bien hecho buen siervo buena sierva fiel yo te pondré dice el Señor sobre mucho porque fuiste fiel sobre poco creíste en medio de esas circunstancias que parecen irrelevantes la disciplina que genera que genera genuinos cambios en la vida del ser humano son esas cosas que parecen irrelevantes en nuestro diario vivir esas cuestiones pequeñas son las que nosotros tenemos que tomar autoridad sobre ella y disciplinarnos en medio de ella un buen descanso vuelvo a decir alimentarnos correctamente hermanos podemos comer todo todo lo que hay le doy gloria al Señor por la gracia miren si estábamos bajo la ley mi pobre hermano costillita de cerdo con barbacoa encima fuiste al infierno te ibas a ir y no estoy haciendo ofensas para otras religiones puedes comer todo todo fue hecho por Dios con acción de gracia disciplinadamente disciplinadamente el reino de Dios no consiste en comida ni bebida sino en justicia según romanos 14 17 paz y gozo continúo aquí no encubrí tu justicia conciencia limpia dentro de mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación he publicado una fe disciplinada he publicado tu fidelidad como nosotros vamos a poder demostrar la fidelidad del señor si no en medio de dificultades lean todo lo que es el salmo y como viene dificultades sobre el salmista las dificultades van a mostrar la fidelidad de Dios sobre tu vida hermano y tu salvación entonces continúa diciendo no oculte tu misericordia y tu verdad es un amor que corrige amor que corrige misericordia y verdad en la grande asamblea versículo 11 Jehová no retengas de mí tus misericordias tu misericordia y tu verdad me guarden y acá hay una disciplina me guarden siempre hay dos líneas suelo decir la línea de la soberanía de Dios que está mucho más allá de la capacidad de nuestro entendimiento porque así como los cielos son más elevados que la tierra así los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros pero está también la línea que la Biblia describe como la responsabilidad humana en esa área nosotros tenemos que ser disciplinados recuerdan el Deuteronomio capítulo 6 donde dice vas a hablar la palabra a tus hijos cuando te levantas cuando te acostas cuando salís de la casa cuando estás por el camino cuando entras a la casa en todo tiempo vas a hablar de la palabra y me encanta juntar esa porción de las escrituras con lo que Pedro dice en relación a la mujer y su conducta en primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 donde dice que la mujer por su forma de vivir sin emitir palabras un modelar de Cristo en su conducta en su decoro en su respeto en su diligencia en su disciplina espiritual hará que muchos se conviertan muchas veces predicamos más fuerte con nuestra disciplina espiritual que con los mensajes que damos y algunas veces cuando damos algunos mensajes que son fuertes y son conformes a la escritura pero nuestra vida no está disciplinada en la fortaleza de la escritura al oyente le confunde por eso Jesús tuvo que decir hagan todo lo que ellos dicen pero no imiten sus obras yo no quiero que el Señor hable así de mí quiero que el Señor me diga buen siervo en lo poco me fuiste fiel obediencia a Dios en las pequeñas cosas de la vida son las que en verdad nos van a desarrollar en una vida disciplinada y nos enseñan a disfrutar de la verdad las pequeñas cosas en el secreto del corazón viviendo en una disciplina hace que disfrutemos la verdad en todas las áreas de nuestra vida fidelidad a la palabra ¿cuánto tiempo invertimos en oración? ¿cuánto tiempo invertimos en lectura? ¿cuánto tiempo invertimos en la meditación? te sentás tenés un tiempo donde vos por lo menos a la noche el famoso que la gente dice voy a ir a consultar con mi almohada te sentás ahí en tu cama o te recostás sobre tu almohada y decir esto dice bien esto dice mal tenés una disciplina de auto evaluación porque si no hermanos vas a ser arrastrado por la carne todo el tiempo tenemos que ponernos a cuenta con el Señor tu fidelidad cada mañana y tu misericordia a la noche ponernos de acuerdo de acuerdo digo acercarnos al corazón de Dios cordia corazón miseria Él va a entender acercarnos y decir Señor esto estuvo mal pero no podemos por nosotros todo el tiempo hermano decir esto estuvo mal esto estuvo mal esto estuvo mal esto estuvo mal y vamos a hablar de eso porque tenemos que utilizar también esos aspectos de nuestras vidas pero para que no siempre esté mal sino para que salgamos adelante recuerden disciplina es repetir reglas espirituales que te ordenen tu vida para que puedas alcanzar objetivos metas que te trases en todas las áreas en todas las áreas hermanos si ustedes supiesen las cosas que se escuchan gente que no tiene ni siquiera disciplina en relación a las líneas más no quiero sonar ofensivo porque es como una hechicería el ejemplo que les voy a dar en las líneas del sentido común de cualquier ser humano gente en las iglesias retiro lo que dije hermanos en el nombre del señor al menos que el señor me perdone porque no son iglesias donde supuestos pastores tuercen las escrituras para su perdición ya el apóstol Pedro decía el apóstol Pablo dice que van por las casas de las mujercillas cargadas con escupiscencia que nunca terminan de aprender y en la cibia y dicen cosas así como que cuando Eva pecó y cayó con la serpiente supuestamente tuvo relaciones sexuales con con Satanás entonces para que se restaure la vida de la mujer la mujer tiene que tener relaciones sexuales con Dios y en esa falacia en esa mentira diabólica quien es el representante de Dios supuestamente es el pastor que pedica eso y lo que está queriendo llevarle a una fornicación a un adulterio a una mujer que se está acercando a una organización religiosa buscando de Dios no sé cuál es la intención de esta gente hermano pero es diabólico tenemos que tener disciplina de lectura bíblica hermano porque si medianamente nosotros leemos la Biblia en nuestra casa nadie te va a poder engañar así es un espíritu muy inmundo ya ya es un nivel hermano de una ignorancia así sé que hay un poder ahí que obra como una hechicería sobre la gente pero la gente que no recibe el consejo de la verdad no me estoy poniendo como juez estoy diciendo disciplina a tu vida en la lectura hermano no va a ser fácil caminar en una devoción genuina hacia el Señor si no tenés una vida de lectura bíblica por lo menos tres capítulos podríamos tener que leer hermano cuánto pico de eso te va a tomar 15 minutos cuánto tiempo pasas en las redes sociales por favor te aseguro que pasas más de 15 minutos no vayas a engañarte y pensar que tenés una vida disciplinada espiritual sos una presa fácil para para lo que se viene hermano es un tiempo difícil es un tiempo difícil entiendan los tiempos que estamos viviendo como humanidad Israel ya está en su tierra su espada está fortalecida me refiero a su ejército los planes de la reconstrucción del templo están ahí los vecinos hablan maldición como nos escuchan otros lados y la guerra están a punto de desencadenarse las hambrunas y la peste que se están pronosticando ven a la biblia por favor disciplinate lo vas a necesitar si estás establecido para que vivas ese tiempo no vas a poder decir que en tu casa espiritual hay más que vencedores no se te advirtió hay gente que pasa más tiempo viendo hermanos no sé no sé si son community manager no te digo porque es tu trabajo esa gente que trabaja en las redes sociales me refiero es para ver en qué se metió fulano cuál es el último posteo encima disparate me engana no sé hermano no sé si querés ver una predica en YouTube edificate vuelvo a decir acá está primera carta de los corintios 10.23 10.23 se me perdió acá en medio mi bosquejo te es lícito no te conviene podés hacerlo no te edifica si no le glorifica a Dios si no hace que tengas una vida que la gente pueda decir este es un genuino cristiano ponen a un costado no te vas a morir se llama disciplina se llama disciplina lo que más alimentas en tu vida eso va a sobresalir si te alimentas de la palabra va a sobresalir tu vida espiritual recuerdan Galatas capítulo 5 combaten entre sí para que no hagas lo que querés pero si vos estás en las cosas no hago con nada malo pero no te edifica va a sobresalir tu carne y cuando comienza a sobresalir la carne la carne no quiere ni puede dice capítulo 8 de la carta a los romanos versículo 7 someterse a la ley de Dios me refiero a lo que acabamos de leer en el salmo 48 tu voluntad tu palabra Dios me agrada la gente que se agradó de la palabra de Dios vean hermanos la biografía y la mayoría seguramente vamos a tener una experiencia similar la gente que se agradó de la palabra de Dios fue en un contexto de dificultad así es entonces cuando vos comenzás en arrepentimiento a servir a tu Dios las cosas comienzan a mejorar cuidado cuidado si no te disciplinas puedes entrar a vivir en cosas que no te edifican ni te convienen y tu vida espiritual se va a estancar la carne puede sobresalir y hermanos la carne es mala consejera ella lleva ella lleva la corrupción los que siembran para la carne de ella van a cosechar corrupción Jesús disciplinó su vida en todas las áreas que él manifestó como un ser humano 100% hombre y por la fe que nosotros depositamos en Jesús hemos recibido esa misma capacidad esa misma capacidad de tener una disciplina la disciplina no es pasiva la disciplina es activa la disciplina se practica y cuando uno comienza a practicar cosas que decimos esto voy a hacer ahí esa disciplina espiritual se vuelve parte de nuestras vidas nosotros por la fe participamos de este poder participantes de la naturaleza divina lo enseña la sagrada escritura el apóstol Pedro lo dice con esas mismas palabras a creer en las promesas que son en Cristo Jesús no hacemos participantes de la naturaleza divina pero así también las sagradas escrituras dice ahí cuando va terminando la biblia en Apocalipsis 20 11 dice en relación al incrédulo él es muy fuerte el que es injusto vaya a pedir y va a la bruja el que es inmundo que sea inmundo fuerte pero el que es justo el que nació de nuevo el que ha sido justificado por la sangre de Cristo dice disciplina a qué me refiero practique yo juego fútbol pues yo no voy a ir a competir porque yo no practico fútbol se va a notar va a aparecer un anciano corriendo al lado de esos jóvenes que vuelan ahí con todos sus músculos porque están todo el tiempo en el gimnasio comiendo y entrenando su cuerpo para sobresalir la biblia dice practique la justicia una disciplina y no termina él el que ha sido sellado por el Espíritu Santo es un proceso que no va a terminar santifíquese tenemos al Espíritu Santo ya somos santos delante de él por eso por medio del Espíritu Santo podemos decir Padre Abba pero hay un proceso en el cual tenemos que entrar en la renovación de nuestro entendimiento en usar nuestra humanidad me refiero a nuestra parte corporal como ya una herramienta de justicia santifíquese no entremos en el egoísmo es sutil es sutil pero le tenemos al Espíritu Santo que siempre está direccionándonos nosotros como hijos de Dios decir conmigo tengo que acostumbrarme a hacer lo correcto tenemos que acostumbrarnos tiene que ser una práctica todos los días sos un hijo de Dios un árbol de naranja no es que un año da naranja y al año que viene encontrás ahí colgada bananas vas a volver a encontrar naranjas tu naturaleza es que tenés que acostumbrarte a dar buen fruto y cuando veíamos ahí en Galatas capítulo 5 desde el 22 veíamos todo así el fruto y es un un término en singular verdad dice el fruto es una unidad indivisible el fruto del Espíritu Santo y parece que está ordenado porque al último pone lo que es dominio propio tenés que tener una experiencia con el Señor y llevar cada una esa experiencia esos versículos que trajeron convicción sobre tu entendimiento llevarlo a la práctica no seáis oidores olvidadizos como una persona que observa su rostro en un espejo y se va no yo soy cristiano un cristiano no vive así un cristiano no farrea así un cristiano es gozoso pero un cristiano no se divierte así si se le puede llamar diversión a la desgracia a la cual hoy se le dice fiesta son desgracias marcan el corazón de los jóvenes en promiscuidad en toda forma de formicación matando sus hijos en sus vientres comprando pastillas abortivas eso no es diversión tenemos que tener disciplina porque nuestros hijos necesitan que tengamos disciplina cuando nosotros no lo podemos disciplinar a ellos es porque nosotros no tenemos disciplina porque no tenemos autoridad y no le podemos decir deja tu celular porque nos ves todo el día con el celular tenemos que tener disciplina la disciplina es una delicia como decía el salmo 40 versículo 8 me ha agradado hacer tu voluntad debemos acostumbrarnos a hacer el bien cuando nacemos traemos una naturaleza caída a la que le gusta acostumbrarse a lo incorrecto yo soy yo soy un ejemplo muy claro de eso cuando recibimos a Cristo recibimos una naturaleza divina como dice Pedro en su segunda carta 1.3 una naturaleza nueva divina y debemos disciplinar toda nuestra naturaleza humana en nuestra nueva naturaleza nosotros debemos practicar la justicia como un ejercicio literalmente la palabra dice en ese contexto cuando dice practicar es como irse al gimnasio yo no tengo músculos ¿por qué? porque no me voy al gimnasio el apóstol Pablo le decía a Timoteo miren el ejercicio físico no es lo primordial pero hizo muchos ejemplos de actividades deportivas para decir que la disciplina de los que practican el deporte es para ganar y él decía está todo muy bien esto pero la disciplina deportiva no es lo más importante si en algo te vas a disciplinar sea en practicar la piedad tu devoción por Dios tu amor por él por su presencia devoción es un respeto es una reverencia tener una conciencia de cuando vos salís acá él está contigo él no está más conmigo porque yo estoy predicando y menos contigo eso es mentira él está contigo sos única sos único para él él tiene un plan perfecto para tu vida establecido de antemano para que lo transites buenas obras que él diseñó pero si no entramos en la disciplina de la lectura si no nos disciplinamos para hablar con él en oración si no nos disciplinamos en tener momentos de meditación donde traemos esas porciones que hemos leído para alumbrar sobre nuestra manera que nos estamos conduciendo si no traemos disciplina en congregarnos en hacer justicia en alegrarnos los que Dios se alegra en tener paz sujetar nuestro corazón en esperanza en el rescate venidero si no nos disciplinamos en eso vamos a ser arrastrados pero hermanos en serio le digo no hay mayor delicia que vos seas como un arrastre en favor de otros no te conviertas tú a ellos que ellos se conviertan a ti dice la palabra tenemos que tener disciplina la disciplina hermanos aleluya es un ejercicio de piedad la disciplina en el conocimiento de la palabra dice el salmo 119 versículo 59 dice consideré mis caminos y volví mis pasos hacia tu palabra hacia tus testimonios es una disciplina en buscar de Dios no intentemos ser más buenos que Dios que quiere decir eso consentir errores persistir en ello no Dios sabe mi corazón no mentira debemos sostenernos y concentrarnos ser constantes perseguir lo que hemos trazado como meta hermanos el apóstol Pablo dijo no lo pretendo haber alcanzado ya el apóstol Pablo no estoy poniendo como excusa lo escribió en la carta a los filipenses que era cuando estaba pronto a ser sacrificado hermanos él tuvo una vida de fidelidad en medio de muchas dificultades que no nos vamos tal vez a poder imaginar y en esa carta él dice yo no lo pretendo haber ya alcanzado pero olvido lo que queda atrás y prosigo hacia lo que está hacia adelante hasta el último día de tu vida tenés que disciplinarte porque vas a estar montado en ese vehículo que es carne y te conviene que desde tu tiempo de tu juventud tengas disciplinas espirituales por lo menos una vez al mes voy a tener que ayunar hermano por lo menos una vez al mes private de comida hasta el mediodía en lectura en oración donde le decía como el salmista señor mostrame un poco mi corazón mostrame si hay algo torcido corregime vengo a ser disciplinado o si no sorpresa fácil el adversario anda buscando a quien devorar no hace falta que los diga que les diga ustedes saben los tropiezos con los cuales están ahí como tratando de levantarse como tratando de estar de pie hermanos disciplina una vida de fe genuina cuidado con que te vaya tan bien que te olvides de Dios aprovechar las insatisfacciones quien se siente insatisfecho alguna vez como Pablo no pretendo haberlo ya alcanzado bueno ya cambiar quien se siente totalmente satisfecho ya con su vida porque uno levanta entonces su mano cuando dice la primera pregunta quien siente que todavía no están donde tienen que estar está bien eso pueden utilizar como una rueda el combustible tiene que ser el amor hacia Dios pero como una rueda hermano en la cual se muevan para proseguir Pablo decía también ahí en 927 de primera carta a los corintios decía golpeo mi cuerpo lo hago mi esclavo prosigo tenemos que seguir intentando una y otra vez tenemos que seguir peleándola no es que nosotros hermanos ya estamos completos no es que nosotros ya estamos totalmente crecidos filipenses 4 dice a medida que vamos creciendo a la estatura del varón perfecto proseguimos proseguimos y proseguimos y vuelvo a decir esos eventos donde nos encontramos insatisfechos donde sabemos que pudimos haber dado algo más donde sabemos que no estamos lo ordenado que tenemos que estar donde sabemos que no hemos alcanzado los objetivos que nos hemos trazado volvemos a levantarnos y lo volvemos a intentar hasta que muramos y si no hermanos si no lo conseguimos mientras sigue este peregrinaje nunca el señor te encuentre cobarde escondiendo lo que fuiste llamado a hacer pero te puedo asegurar también y no estoy hablando un mero exitismo te puedo asegurar te puedo asegurar que si perseveras vas a llegar aún más lejos de lo que creíste te pido los alabanza que pasen por favor voy a contar esta anécdota mía en el baño de Takumbú hermanos un preso estaba ahí solo meditando en su vida porque no hay mucho espacio para poder tener momentos solos ¿verdad? créeme que algunas veces es bueno que estemos un poco solos cerrada la puerta de lo que es ahí el lugar donde está el sanitario este preso le dice al señor te quiero seguir si mi vida no va a ir de tu mano yo no quiero vivir te quiero seguir nadie sabía no vino la prensa no estaban ni sus seres queridos no se bajó un ángel no hubo ningún estruendo solamente un corazón que le dijo a Dios quiero caminar contigo conforme a tu palabra hoy ustedes le dicen a ese preso cual le dicen pastor no soy un hombre perfecto hermanos delante de Dios no soy un hombre perfecto solamente hubieron cosas que entregué en las manos del señor comencé a disciplinarme poner un alto a la inmoralidad un alto a la mentira un alto a la deshonestidad no me imaginaba que iba a hacerlo pastor porque cuando de eso yo me iba a la iglesia católica ordena tu vida agarrar las reglas de la palabra del señor cuando el señor dice no robarás sabes que él quiere hacerte te quiere hacer hombre un proveedor alguien que tenga no solamente para dar sino para enseñar cuando el señor te dice no fornicarás él no te está queriendo ahogar la fiesta él está queriendo hacerte pleno en tu vida matrimonial en tu lecho sano limpio que vengan hijos que se sientan amados deseados los no del señor son sí para la gente disciplinada no somos cualquiera hermano aunque sí es para cualquiera este mensaje pero cuando digo esto quiero que entiendas algo en lo profundo de tu corazón Dios te conoce por tu nombre él sabe lo que hay ahí adentro acá él sabe todo déjate disciplinar por él nada de lo que le pidas nada de lo que imagines se va a igualar a lo que te está esperando adelante a lo que te está esperando Gracias por ver el video